La felicidad es tu regalo de Dios y un tesoro. Bapdada siempre dice o siempre recuerden este eslogan. Manténganse felices y compartan felicidad. Entre más felicidad ustedes compartan más esto se incrementará. Y una cara alegre cuando tú vas caminando automáticamente continuará dando servicio. El padre Shiva es incorporeal de todas maneras. Pero el padre Brahma fue un ser corporal como ustedes. Como ustedes él también tuvo la corona de responsabilidad. Y todavía él constantemente tenía una sonrisa y una cara alegre. Sin embargo él constantemente tenía una cara alegre, una sonrisa. Porque él conquistó los vicios y se convirtió en un ejemplo. Mientras que tenía un cuerpo y hacía servicio. Es tu responsabilidad mayor que la del padre Brahma. En frente de la responsabilidad del padre Brahma. Tu responsabilidad es nada. De ella ya se le muda de dolor a tratar de educarla. En cuanto a todas maneras, cuando uno de los hijos habla de conocimiento como del cuarto. Si tú eres débil en tu esfuerzo, eres amado por el Padre. Aún si eres débil en tu esfuerzo, tú eres amado por el Padre. Dices con tu corazón, mi Baba, y esto es por tu profundo amor por el Padre. Y eres amado profundamente por el Padre. Padre te está recordando, les está recordando una cosa una vez más. La cara debería siempre estar alegre y resplandeciente con felicidad. Las situaciones pueden venir, pero tu felicidad nunca debería irse. La felicidad de la edad de la confluencia es un regalo de Dios, un regalo divino. Quiere ver cada hijo, cada uno de sus hijos como una rosa floreciendo por todos los tiempos desde ahora. Afortunado y alegre. Que seas un yogui y que seas puro. Alegría de un alma pura. Están todos alegres. Sí. Am Shanti. Am Shanti. Am Shanti. ¿Todos me pueden escuchar? Sí. Baba se quiere mantenerse con nosotros y entonces regresó. ¿Están todos alegres? Sí. Sí. Vamos a ver las manos. Alegres. Porque hablamos mucho de que cuando el intelecto está limpio y claro, entonces nuestro corazón también como es la bendición que nos dio Baba. Estamos muy contentos. Hoy, a lo mejor están viendo algo diferente en mi parte de atrás, pero es que estoy en piece de leche. Ya llegué. Hay unas decoraciones hermosas en todas partes. Fue una gran sorpresa para mí. Y también estoy muy contenta de dar la bienvenida a los invitados que son los instrumentos principales de los Estados Unidos. Porque tenemos nuestra reunión con los instrumentos principales de los Estados Unidos. Y también vamos a estar celebrando. Y todo eso se lo vamos a mostrar. Y estoy muy contenta de darle la bienvenida a los invitados y ver tanto entusiasmo que hay. Algunos de ustedes están en cuarentena. Pero hay muchos espacios afuera en piece de leche. Ellos se pueden sentar afuera y comer afuera. Estamos tratando de seguir todas las regulaciones. De usar máscara y mantener la distancia. De una forma apropiada. Porque todos tenemos que estar seguros. A salvo. Especialmente estos días. Que no somos. No sabemos. Cualquier momento. Alguien puede estar contaminado. Y tenemos que estar seguros que todos estén bien. Entonces todos están siguiendo apropiadamente las recomendaciones. Entonces cuando una flor florece. Se abre. Cuando nosotros vemos esa flor. Nos hace sentir muy alegres. Una de las cosas que yo sé. Incluso antes del conocimiento. Siempre pensé. Que cuando yo voy en frente a Dios. Dios. Yo debería estar siempre muy alegre. Porque cuando estoy alegre. Él me va a ver. Y me va a dar bendiciones. Y no me va a decir. Mantente alegre por siempre. Mis bendiciones. Aunque yo no me sienta bien. Siempre veo a Baba. Siempre veo a Baba. Mirándome. Y dándome Drishti. Y también por supuesto. Como siempre recordamos. A Brahma Baba. Que tuvo tanta oposición. Y tantos retos. En Montabú. Cuando se mudaron a Montabú. Muchas hermanas. Fueron atacadas físicamente. Muchas cosas pasaron. Y la cara de Brahma Baba. Siempre fue alegre. Porque cuando hay pureza. Entonces no hay dudas. O no miedos. Y es una cosa tan profunda. La protección de Baba. Confianza en sí mismo. Escuchamos que muchas personas están muy inseguras hoy en día. No saben. Están inseguros si les van a dar una tarea o se las van a quitar. Cualquier cosa que tengo hoy. Mañana no sé qué va a pasar. Y en una forma muy sutil. Estamos a veces siempre sosteniendo algo como nuestra forma de apoyo, soporte. Cualquier cosa. Cuando yo estoy sosteniendo algo. Y no está seguro. Entonces no puedo estar contento. Yo puede ser que me parezca contento. Pero alegre significa otra casa. Es como si tuviera siempre un enflorecimiento. Entonces cuando veamos a Brahma Baba. Lo vemos en frente a nosotros. También Baba está con nosotros. Y cualquier poder que yo he acumulado y las experiencias anteriores o mi estado, por ejemplo, mi estado sin cuerpo, sin corporal, cualquier situación, yo debería usar ese poder. No solamente usar el poder. En aquel momento es el momento de acumular más todavía, más poder. Déjame, por lo menos, por ejemplo, vamos a decir que estamos tolerando. Yo estoy tolerando. Y no solamente que estoy usando la tolerancia, sino que estoy ganando más tolerancia. Si ustedes piensan desde esta mañana hasta en la tarde, más, más tantas escenas que vienen enfrente de nosotros. Y luego cuando estamos alegres. La ligereza de la energía se mantiene, la liviandad. Es no solamente cuando me siento enfrente a Baba. ¿Cuántos de ustedes le traen problemas a Baba? Le dan problemas a Baba, le hablan de los problemas a Baba. Todos le dan problemas a Baba. Y mientras que haya recuerdo de Baba, no hay problemas, no hay problemas. Cuando hay recuerdo, eso es lo que nosotros llamamos en nuestro estado Sato, perdón, Sato. El estado Sato es porque yo tengo recuerdo y está trayendo esa energía Sato para mí, para hacerme Sato Pradhan. Y entonces, profundamente, dentro de mí, el estado de estar estresado es inseguridad. Pero el drama es beneficioso. Baba está con nosotros. Y yo siempre siento como una guía que va a estar con nosotros. Todavía estamos en viaje, ¿verdad? Y los almas ancestrales tienen que alcanzar su estado de perfección. Entonces, ¿con quién empezamos nosotros este viaje con Baba? Incluso por los mismos Murli, puedes sentir eso, que él sabe exactamente dónde nosotros estamos y que nos quiere guiar para que sigamos hacia adelante y tomemos un paso y otro paso. Y eso es lo que yo pienso. Y eso es lo que yo pienso. Cuando leo el amor, le digo, él sabe, él sabe, él sabe. Por eso nos está recordando, nos los está recordando, para que veamos cuál es el siguiente paso. Viendo la presencia de Baba como un guía en mi vida, en este viaje. Baba dice, en la edad de la confluencia, es una edad del disfrute de la dicha. Y es en la edad de la confluencia que tenemos un viaje espiritual. El alma de tamo por dan se convierte en sato por dan. De impuro en puro. Estar 100% impuro va a ser 100% puro. Entonces es un viaje, ¿no? Y Baba, tan pronto que nos dice, tienes que hacer este viaje, no solamente para ustedes, sino cuando se convierten en sato por dan. Y entonces el mundo será sato por dan también. Nosotros somos como, en cierta forma, estamos sacrificando nosotros por algunas cosas, pero lo estamos sacrificando por ese arbolito pequeño que va creciendo profundamente dentro de nosotros. Mantengan la presencia de Baba como un guía. Eso nos da unos sentimientos como es Brahma Baba. Viendo cientos de personas que quieren, como un padre que quiere llevarse todos sus hijos, se tienen que ir al hogar, ¿no? A veces, aunque sea muy fuerte. Y Baba estaba parado como en la, como, como el quinto piso y Baba mirando a todos sus hijos. Y Baba estaba sonriéndose. Yo una sola foto vi de eso. Una cosa es estar riéndose. Y otra cosa es como internamente. Hay, no dudas, no miedos. Entonces la alegría es cuando, con la alegría, es cuando el alma florece. Siempre pienso que empezamos un viaje como si fuéramos aves. Y Baba es el sol, la luz del conocimiento. Y eso nos está haciendo florecer también. Y también luego, cualquier cosa que yo necesite, lo voy a obtener rápidamente. Porque muchas cosas pasan. Y si tú pones tu mente en eso, entonces te absorbe. Entonces tenemos que decir, ok, pasó, vamos a movernos. Vamos a avanzar. No tomar lo profundo dentro de nosotros. Y hacernos preguntas por qué esto pasó y por qué esto pasa. Y si pasó, bueno, déjalo ir. Suéltalo. Así como Baba quiere que nosotros, como dice Baba Bactada, que estemos alegres. La digulsa siempre decía, cualquier cosa que pase, todo puede irse, pero menos tu felicidad. No debería irse. Porque todo, todo puede pasar y luego va a regresar. Pero es difícil volver a recuperar la felicidad. Si te perdiste algo, regresa, lo vuelves a obtener. Las situaciones cambian, las circunstancias cambian. Entonces, cuando realmente veo cada escena, cada acto de todos nosotros, ese es el drama. Y es beneficioso. Y entonces tenemos que mantenernos muy alegres, muy, muy alegres. Cuando estás alegre, todo lo que ves, cuando vine a Peace Village, veo que todos están tan felices. Así como algo muy grande está sucediendo. Entonces, por supuesto, cuando estamos contentos, creamos cosas acerca de esta felicidad, ¿no? Siempre, aunque les diga, no tengan que hacer tanto, algo simple. Pero cuando hay entusiasmo, hay disfrute y quieres crear más y más, hay dicha. Entonces, todos pueden estar felices. Entonces, la alegría que va a crear, entonces, la belleza alrededor. Cuando nosotros estamos alegres, queremos crear belleza. Y cuando no estás, y cuando no estás contento, todo es ok, está bien, lo que sea. Entonces, las cosas no son, no son las mejores. Entonces, deberíamos tomar esta bendición de Baba, este regalo de Baba. Baba dice el regalo de la edad de la confluencia. Y profundamente prometerle a Baba que siempre vamos a permanecer alegres. Entonces, muchas personas dicen que las caras de Brahma Kumaris no cambian. Aunque las veas después de diez años. En el aeropuerto, un día me encontré con alguien. Ella me dijo, fui a Dallas y lo veo igualito. Y él tiene sesenta y ya está igual. No me parece que se vea mayor. Es porque lo que sucede es cuando estamos felices. Eso lo manifiesta tu energía. De manera que el proceso de envejecimiento tampoco es tan rápido. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Porque queremos servir, ¿no? Tenemos que dar el mensaje de Baba. Entonces, la cara alegre. Todo el mundo se siente inspirado. Sí. Eso es eso. También podemos hacer eso, ¿no? Tú sabes esas cosas como las emociones aparecen y los sentimientos en todas las personas. Entonces, todos estén muy alegres. Siempre, siempre felices. Hoy es un buen día. Hoy es un día lindo. Y mañana también, ¿verdad? Tengan siempre pensamientos positivos. Y esos pensamientos positivos siempre crean mucha alegría y disfruten. Vivan y vivan en una manera alta de pensamiento. Una vida simple y un alto pensamiento. Una simple vida y un alto pensamiento. Baba nos ha enseñado esto también. Y entonces, no es que nosotros pertenezcamos a lo más alto, sino que nosotros somos altos en todo lo que nosotros hacemos, ¿no? No es que tenemos que ir a lo más alto y decide, pues, o no. Entonces, aquellos que gastan mucho se quejan. Nosotros no tenemos que decir eso. Baba nos ha enseñado a tener pensamientos elevados y a beber una vida simple. Esto es, esta es la familia de Baba. Nosotros comemos Dali Roti. Pero algunas veces, cuando comemos, esta es una familia. Nosotros tenemos, esto es un Hatha Yogis. Nosotros, sin embargo, estamos comiendo de dónde. Digan que nosotros hacemos Panopuri hoy. Ellos dicen, Dali tiene mucho interés en esto. Entonces, si tú no tienes interés, nosotros no comemos comida del mercado. Todo lo que nosotros, lo que viene, de dónde viene, nosotros no comemos del mercado. Nosotros no tenemos que comer comida de nadie. Es Baba que nos da a nosotros una buena comida para comer. Y si no hacemos esto para nosotros, entonces, si él no hace esto para nosotros, ¿quién lo va a hacer? Entonces, no considero esto. ¿Por qué deberíamos nosotros aplaudir por esto? Si nosotros no podemos ir al mercado y comer. ¿Por qué no comemos? Nosotros deberíamos comer. Lo que sea que Baba nos da y nos alimenta, eso es otra cosa. Baba nos da lentejas y nos da arroz también. Aquí nosotros vemos, sentimos gracias porque cada uno tiene su propia comida y todavía estamos muy felices de comer. Yo estoy muy agradecida por los extranjeros porque nunca ellos habían probado comida de la India. Y sin embargo, ellos comen con tanto amor. Decían, no, no, chapati, quiero chapati. Pero nunca lo habían comido antes. Entonces, ellos dicen, no, tenemos pan todo el tiempo, queremos chapati. Y de otra manera esa comida es diferente. En diferentes sitios tienen diferentes comidas de Karnataka, Marashrat. Entonces, cuando vienen a Maduban, ellos todos comen lo que nosotros preparamos como un néctar de la inmortalidad. En comida de Karnataka también dijo. No importa cuántas veces yo de instrucciones a la cocina. Siempre quedamos cortos de algo. Cocinen mucha comida, mucha. Esto no nunca debería haber menos. Esto no importa. Si comen tres chapati en vez de dos, no importa. Si comen cuatro en vez de dos, ocho en vez de cuatro, no importa. Todo el mundo dice eso. Yo estoy dando un ejemplo. Baba dice que las lentejas y el chapati, ¿por qué deberíamos no comer esto? Es que el belpuri también comemos. Yo digo que no podemos comer pan y puri. Si Baba nos alimenta a nosotros, si no nos alimenta, ¿quién nos va a alimentar? Por esto es que siempre cuidamos de lo que comemos. Aquellos que no comen comida, nosotros no comemos comida del mercado. Los residentes del Maduban no van al mercado a comer en el mercado. En la casa, ellos hacen su comida favorita, pero aquí es comida en general para todos. Entonces, ¿por qué hacer una comida favorita? Esto es por lo que Baba nos hace usar buenas ropas. La sanificación del conocimiento. Un servidor sin egoísmo. La ley y el amor. Una madre del mundo. Una compañera de Dios. La más obediente estudiante de Dios. Amada por todos. Hay unos nombres de las pocas deidades, usted ha dicho que a menudo. Esto significa que está omitido la mayoría de las veces. Sin embargo, al decir a menudo es omitido, entonces la mayoría de las veces está omitido el nombre. Entonces el Padre nos dice que solo pequeños señales se han dejado las deidades. Esos son señales que se han ido y ya se transforman. Y aquellos que recuerdan, entonces esto solamente no lo recuerdan apropiadamente. Eso significa que solo algunas fotos permanecen iguales. El Padre dice cuando todos se permanezcan iguales y yo vengo y establezco esto de nuevo. Y entonces es donde yo tengo todo. Es cuando digo que todo sucede en Barat. Esto es por lo que muchas cosas diferentes son populares. Entonces para entender todas estas cosas apropiadamente. Y cuando nosotros estamos obteniendo nuestra fortuna, nosotros estamos obteniendo nuestra fortuna ahora y hemos tenido la intoxicación que aquellos quienes existieron antes. Entonces esta es nuestra fortuna elevada, ¿verdad? Nosotros tenemos una intoxicación pura que son todos aquellos que se han ido y volverán. Y que el Padre ahora está directamente creando, creándonos nosotros los Brahmin y enseñándonos, haciendo que entendamos y que hagamos esfuerzo. Entonces los Brahmin tienen que tener intoxicación también. Usualmente esos Brahmin, los Lokis, son puros y limpios. Aquellos Lokis Brahmin se mantienen muy intoxicados, pero ¿de dónde ellos han obtenido esto? El Padre viene ahora y Él, Dios, ha creado esta primera creación que nosotros y nosotros somos esa creación. Entonces la primera creación debería ser estar muy intoxicada, ¿verdad? Porque somos la primera creación de Dios. Entonces somos la primera creación con mucha pureza y realeza, disciplina. Deberíamos inculcar esto muy profundamente. Esto es por lo que el clan Brahmin es muy famoso, ¿verdad? Entonces el clan es muy elevado, ¿verdad? Entonces los hijos son elevados, ¿no? Los hijos de ese clan son elevados. Y mantienen el nombre del clan como una familia del padre. Entonces nosotros prestamos atención a nuestro estado y recibimos del padre lo que cualquier cosa que queremos obtener, solo cuando nosotros lo hacemos. Entonces esto es algo que necesitamos mantener dentro de nosotros. Esto no significa que no vamos a estar intoxicados. Esto es lo que mantenemos dentro de nosotros y sentimos felicidad. Ahora es nuestro tiempo de ascenso y el tiempo de descenso ha terminado. Y esto es el momento donde el padre viene y nos da a nosotros el conocimiento y los tres aspectos del tiempo. Trikaldarshi, el que conoce los tres aspectos del tiempo. Y entonces nosotros nos hacemos los máster Trikaldarshi-Darshi. Los amos Trikaldarshi-Darshi. Nosotros nos hacemos aquellos que conocemos los tres aspectos del tiempo, ¿verdad? Bueno, ¿por qué es llamado tres aspectos del tiempo? ¿Por qué es no un cuarto aspecto o quinto aspecto del tiempo? Entonces él se siente aquí y nos da el conocimiento de los tres aspectos del tiempo. Él dice que nosotros, amas originales, vinimos del mundo incorporal al mundo físico. Y esto es el comienzo del tiempo. Nosotros vinimos del mundo corporal. Vinimos al mundo corporal. Entonces hay un ciclo máximo de 84 nacimientos en ese ciclo corporal del mundo. Y nosotros completamos esos 84 nacimientos. Entonces la mitad es de la mitad del tiempo de los 84 nacimientos. Entonces el comienzo, en el comienzo éramos incorporales. Después en el medio nosotros tuvimos nuestros nacimientos. Y así el ciclo de nuestro nacimiento y renacimiento. Y luego nosotros finalizamos el ciclo. Entonces esto es lo que comenzamos a... Estamos comenzando ahora el nuevo ciclo. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, alegría del alma pura, alegría de un alma pura, yo el alma danzo con la liviandad de mi pureza. Cada uno de mis respiros es en el recuerdo de Baba. Mi corazón se mantiene alegre porque yo tengo la ecuanimidad, mantengo la ecuanimidad en los subes y bajas de la vida. Amén. Amén. ah Yo el alma danzo con la leviedad de mi pureza. Mi cada respiro es en el recuerdo de Baba. Mi corazón se mantiene alegre porque tengo la ecuanimidad. Las subidas y bajadas de la vida. ¡Gracias! 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 Om Shanti ¡Gracias! Om Shanti